Freddy Cardona Pérez, de ocupación comerciante de 50 años, natural de Barranca Bermeja, quien hace más de 10 años vivía en Valledupar, falleció cuando se movilizaba en un carro Chevrolet Sprint de placas SRZ 326, cuando se desplazaba desde la Jago de Brico con destino a Valledupar, el cual se habría salido de la vía impactando contra un árbol, muriendo de manera instantánea. La víctima residía en la calle 44A, número 4C del barrio Amaneceres del Valle de la capital del Cesar. Valledupar tenía un taller de repuesto para vehículos en el sector del Boliche. Algunos conductores que se movilizaban por la zona se perquetaron de la situación y dieron aviso a las autoridades sobre lo ocurrido, por lo que los uniformados arribaron al lugar del hecho y llevaron a cabo las investigaciones. Funcionarios de la seccional de tránsito y transporte de la policía llegaron al sitio llevando a cabo la inspección técnica del cadáver, trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencia Forense de Medicina Legal de Valledupar para la necropsia de rigor. Las autoridades indicaron que posiblemente hubo acceso a velocidad y microsueño. Sin embargo, todo es materia de investigación. Hola Valledupar, te saluda a tu candidato al Consejo, Reinaldo Vega Zuleta. En salud, sabemos la problemática que tiene este sector con la migración venezolana y nos comprometemos a ser garantes que se incluyan políticas claras dentro del Plan de Desarrollo Municipal. Vienen unos recursos desde la nación y garantizaremos que se inviertan de manera oportuna para que todos los vallenatos sientan una mejoría en la atención en salud. Y por eso decidimos aspirar a este cargo de elección popular. Y sé que con la ayuda de Dios y con tu voto de confianza, este 27 de octubre marcaremos el partido de la U y el número 5 en el tarjetón al Consejo Municipal de Valledupar.